Acto de cierre de ciclo lectivo del nivel inicial del Colegio Yapeyú. Sí, la verdad que sí, estamos muy emocionados por esto. Estamos terminando con los chicos, un tema que trabajaron durante todo el año y bueno, ellos lo cierran a su manera, divirtiéndose, bailando y disfrutando. Para quienes no vinieron a este acto, hablemos un poco de ese tema y cómo lo desarrollaron. Mira, es un tema que lo trabajamos durante todo el año y que los chicos se fueron apropiando durante las diferentes unidades didácticas. Aprendieron a cuidar el planeta, que es nuestro tema central. Cambiar el mundo empieza por mí, es nuestra frase. Y ellos lo van a ir demostrando con los diferentes números, de la salita de 3 a la sala de 4. ¿Y qué mejor que empezar con los más chiquitos? Sí, la verdad que sí, y disfrutando de lo que ellos saben hacer en conjunto con sus profesores, con las maestras y con los profesores de Educación Física. ¿Qué saldo se puede hacer de este año 2018? El saldo siempre es positivo. Yo creo que hay que ver siempre lo positivo que se logra con los chicos y en este caso es muchísimo. Ayer cerrábamos el año con los más grandes, con los que le estamos dando un empujoncito para ir a primer grado. Estamos cruzando ese dichoso puente que siempre hablamos. Y la verdad que verlos crecer y verlos trabajar y apropiarse de tantas cosas es un disfrute para las docentes. ¿Familia-escuela es un pilar fundamental? Sí, siempre. No podemos hacer nada solos. Yo creo que no podemos lograr lo que logramos si no trabajamos en conjunto. Y eso se nota en este acto, en el acto de ayer y durante todo el año, por supuesto. ¿Tiempo de colonia de vacaciones? Y comenzamos mañana. Nosotros terminamos esto hoy y ya mañana estamos con colonia de vacaciones. Le invitamos a todos a participar acá en Espacio Andes y en esta oportunidad con una pileta maravillosa que la están disfrutando ya desde el mes de octubre. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? No, más que desearles a toda la comunidad educativa felices fiestas y nos vemos en colonia o el año que viene. Si se renueva la esperanza...